Querramos o no, ese es el reflejo de la llamada generación a los focos. Gracias, yo iba a decir algo. Lamentablemente es eso. Señores, pero y ese barrio, por eso es que yo entiendo muchísimas veces al maestro Cristian Casablanca cuando dice, yo soy ruso. Le hablamos de los dominicanos que siguen haciendo de las suyas allá en Estados Unidos. Los dominicanos específicamente le han cambiado el barrio del Bronx, ahora se llama Gualey. Ay, Dios mío. Como si estuvieran en el patio de su casa, los dominicanos han empezado a adoptar costumbres propias de su país o de nuestro país, pero en suelo norteamericano. Entre parrilladas, cocinados, música alta y bebidas, los dominicanos hacen su propio teteo en las aceras sin prestarle la más mínima atención a las normas y leyes de dicho país. Según versiones, la parada dominicana, pautada para este 13 de agosto en Manhattan, podría no celebrarse gracias al mal comportamiento de estos. ¿Qué? Qué vergüenza, compañero. Está entredicho el desfile dominicano. Aparentemente sí. Recuerda que hace un par de meses han ya, la policía ha tenido pleitos a palos, a pistolazos y a trompones con dominicanos. Sí. Han prohibido el tema de los parques, han prohibido las pasolas, han prohibido los four wheels y todo eso gracias al grupo de dominicanos, el guibirichibri, no el que está allá, coño, trabajando, fajado y que le da vergüenza a este tipo de cosas. Pero ya hemos dicho que eso contribuye al grupito que se ha ido sin pasar por Go, por México y caen allá sin ningún tipo de consecuencia. Estados Unidos, cógeme y acógeme. ¡Wow! Vengo aquí a hacer. Entonces, sin ningún tipo de filtro. Eso, más dominicanos que hemos, los que hemos vivido allá y los que viven allá saben que allá se trabaja y se duerme, se trabaja y se duerme. Entonces, usted agarra, de repente, dos años sin venir aquí y aparece un grupito de tu tierra con un kitipoqui. ¡Ay, ay, ay! Tú te alías. ¡Claro! Tú, que vía ella, que nomás oye la televisión, en las radios, que se yo, que Villamaya, que el chicharrón, hay un grupito de esos estúpidos ahí, allá abajo en la esquina, haciendo un chicharrón. Y yo me voy a quedar. Ese es mi costumbre, yo me alío. Sí. Los otros, guibirichibri, atracadores, demás, violadores y de todos, que son los pasoleros, algunos, no todos, que están allá, el joven que estaba aquí, que andaba en una pasola, su costumbre, su adrenalina, de repente, le han armado 10 pasolas allá, y él es serio, tú ves. Pero entonces, pero ven acá, damos una vueltica, se alía. El juquero, el pipero, el atracador ladrón, todos han hecho que nosotros nos sintamos que estamos exportando una pequeña porción de basura para los Estados Unidos. Pero déjame decirte algo, yo no voy a señalar directamente a los muchachos de la vuelta, y te voy a decir por qué. La mayoría de esos muchachos que llegaron por la vuelta, lo que están ahora mismo es sobreviviendo. O sea, ellos no tienen la capacidad adquisitiva. Sí, porque siempre aparece uno que puede volar más rápido que otro. Pero eso, para sobrevivir, están delinquiendo, están atracando como si estuviesen aquí. Estamos de acuerdo, pero oye, ¿por dónde voy? Oye, muchas de estas pasolas que ustedes ven en esos teteos allá en Nueva York no son pasolas baratas, Wilson. Ahí se está hablando de pasolas que cuestan 10 y 15 mil dólares. ¿Tú lo sabías? Sí, porque ellos la apoyan y la pimpean, como ellos dicen. ¿Sabes lo que es eso? Sí. Un país tan por las rayas. En esos precintos, mira, tú sabías que hay precintos en Nueva York ahora mismo que parecen la fortaleza Fernando Valerio, la de aquí, que tú sabes que ahí es que la MED va y lleva todos los motores. Así mismo están porque han puesto en marcha una operación para sacar de las calles toda esta motocicleta. Por eso yo digo que no solamente son los de la vuelta, porque también hay muchos four wheels, muchos de estos boogies, ¿verdad? Que son vehículos muy costosos. Sí, son caros. O sea, que son muchachos que ya están en Nueva York. Ahora, ¿qué yo podría decirte que es lo que está sucediendo? Wilson, querramos o no, ese es el reflejo de la llamada generación a los foques. Gracias, yo iba a decir algo. Bueno, lamentablemente es eso, porque estos muchachos consumen este contenido desde República Dominicana, no el contenido de lo que se hace en YouTube, no estoy hablando de eso, el contenido de la forma de vacilar de hoy en día, del teteo, del party, de la 42, y ellos al no poder venir a República Dominicana quieren tener su propia 42 allá, pero se olvidan de que ese país tiene otras reglas y es organizado. Y les voy a decir algo, eso no es nuevo. Siempre en el verano, en Nueva York, en los Estados Unidos, el dominicano se reúne en el parque, pero nunca había salido, nunca se había salido tanto de las normas. Nunca habíamos visto tanta chusma juntas haciendo chusmería. Exactamente, o sea, eso es ahora que se está viendo. Y es una calle, macho, macho, porque hasta un parque tú lo permites. Tú sabes que todo va con el tema de las reglas y de la educación que tiene Estados Unidos. ¿Qué pasa con estos chicos que son jóvenes la mayoría? Y yo te apuesto a ti que no pasan de 22, 23 años. Menos de ahí todos los que están ahí haciendo este tipo de cosas. Hay dos, tres, Wilson y Yao. Bueno, que físicamente como tú se ven bien, ¿verdad? Pero al final recuerden que allá el tema de tú castigar, el tema de tú querer amarrar a tus hijos es muy difícil. Y cuando tú no tienes una educación a lo chancletazo o a lo castigo o a lo incao que hay de aquí, que esa es la costumbre nuestra, a esos que están allá, que tú no le puedes hacer nada de eso porque te llaman al 911 o porque dicen en la escuela, no, mi mamá me da golpe y allá de una vez se le tiran a la casa de la mamá, van a hacer lo que les dé la gana. Son niños, son jóvenes sin educación y al no tener educación tienen este tipo de comportamiento. Entonces nosotros no podemos esperar menos de ahí. Cuando los papás y las mamás de esos muchachos, de la mayoría, están fajados trabajando, que como tú dices, nada más llegan a la casa a dormir, a comer y después a trabajar de nuevo. No tienen control. No hay forma de que haya alguien que los eduque, que les ponga mano dura y que sepa que lo que ellos están haciendo no está bien. Mira, qué vergüenza ajena. Qué vergüenza y no tan ajena porque a nosotros se nos pega algo. Porque es que simplemente dicen los dominicanos. Porque ellos quieran o no, ese grupo, ese grupito nos representa. Lamentablemente. Tú sabes que si saliera esa entrevista, o no sé si salió, no sé cuál es el medio. Alguien me entrevistó allá en la Gran Parada Dominicana. Yo soy una que me siento tan orgullosa de llevar mi bandera en alto. Es que es algo que te brilla, te lleva por los poros porque es nuestra tierra. Claro. Pero ya me preguntaron que qué consejo yo le daba a los dominicanos que estaban allá. Y a mí lo que me salió del alma fue decir precisamente por ese tipo de vergüenza que pasamos cuando vemos un grupito que no son todos, porque hay una gran mayoría que no es ese grupito que está ahí. Que son dominicanos que trabajan allá, que dignamente lo dan todo, que le aportan a esa nación. Porque cuando usted trabaja de manera regular, usted le está aportando a esa nación, haciendo trabajos que los mismos americanos no hacen. Es el caso, por ejemplo, de nuestros hermanos haitianos aquí en República Dominicana. Y yo lo que les dije fue, por favor, trabajen con orgullo, pero también con dignidad, respetando el nombre de nuestra dominicanidad. Porque si trabajamos mal, si lo hacemos mal, si pasamos vergüenza, no es ese dominicano per se que lo está haciendo. Lo está haciendo en nombre de todos los dominicanos y eso da pena y vergüenza. Entonces, no es, ah, que este grupito, señores, pero ¿y ese barrio? Por eso es que yo entiendo muchísimas veces al maestro Cristian Casablanca, cuando dice, yo soy ruso, sáquenme de ahí. Y la gente se quilla, no, usted está denigrando al dominicano. Obviamente él generaliza porque cae en él. Y exagera un poco. Y exagera porque tú sabes que esa es su forma. Sí, esa es su... Pero lo hace con la rabia de ver que somos unos maleducados, pero no me gusta porque obviamente genera, generaliza y no son todos los que están. Ahora bien, a ese grupito, por favor, de verdad, a pena y vergüenza que puedan decir, eso es lo que es República Dominicana. Bueno.